¿Estás escuchando? ¡Damn! Oye, que es lo que te habla Gailen La Molleta Tienen que seguir la página más dura FM Producción Te lo dice Gailen La Molleta ¿Estás escuchando? ¡Qué es la chura! ¡No te vas a matar nada! ¿Y el Blas tiene miedo? ¡No te vas a matar! ¡Ay, yo leoté! ¡Era que es todo lo que nada! ¿Y el Blas tiene miedo? Elbí, elbí, elbí ¡Elbí, elbí! Elbí, elbí ¡Este va a ser el mejor cristalino que va a matar! ¿Y el Blas está asustado? ¿Y qué es o qué? ¿Qué es lo que? ¿Hay para? ¿Hay para? ¡Socos es el canal que no tengo, lobo manda por fruto! ¡Aquí no hay para! ¿Esto es para? ¡Hey, tres, dos, uno, tiempo! ¡Hola, chino! ¿Dónde está el cantante? que esta rimando pero con rima de antes el tipo de menio que no es rapero y no es interesante nooo yo salvaje demasiado hoyo demasiado hoyo tengo la temática entiendes que lo que es mi letra con bainton mule con la rabia, con la rabia le voy a meter la vacúnica la vacúnica le quitaste el salvaje del vaticano y le dejaste la túnica la túnica y por que bajaste con esa franera para el bundes es que seas tu veintiúnica veintiúnica yo bajé amarillo y sur yo bajé con vainas únicas con una única y tu siempre te vas con eso para los mismos hontes tu eres un puerco sonico un puerco sonico tu mamá sabe de métrica porque tiene un bajo de 4 metros cúbicos de 4 metros cúbicos y si un haitiano ve esos tenis dice tu te los quitas y inundas el je público inundas el je público pero vale más que el tuyo tu supiste tu eres cúbico entiendes que lo que es que el piso con los tenis que yo piso yo no piso lo que piso entonces tu dices que los míos son los únicos y tu tienes un bajo a boca que le despila a uno los bellos públicos los bellos públicos ahora levanta los brazos eso nada más te lo deja tú eres uno tu sabes por que pongo pero tu sabes por que pongo pero porque el tipo es un mediocre no es rapero su flow tu su pita es de cero pero como quiera yo se lo meto y le hago lo que yo quiero por eso que estos mamajuevos lo pongo a la brinco no te gustan los chistes van a gastar a Miguel Cepeda del Cinco para que tu veas el niemazo que te den un ojo ni me traño que choque un niño con la nariz tu no le metes de ganter como yo te dije ahorita tu eres bruto tu no suene interesante tu entiendes que lo quiere y que es que el bante tu no eres ganter tu no eres rapero tu eres un comediante yo soy un comediante mamajuevos por eso mando una jipeta gracias a youtube sin mediante sin mediante y para tu grabar en ese reloj atrasado tienes que ver la cosa yo me paré yo estaba sentado o sea que yo me paré que yo estaba sentado que mierda que hable este desgraciado que tiene carro di que uuuh y aquí te ha parado claro que es que yo ando parado mamajuevos porque soy humilde y ando con mi gente no estoy cotizado como se cotizó dale que te hizo ese disparate en ese peinado en ese peinado en ese peinado son mio no son tuyos desgraciado entiendes que lo que di que que guau te vayan para con mis moños porque los tuyos son pegados los mioos son pegados porque yo tengo para comprarlo mamá ñema y por eso no te apuestas no te apuestas mamá ñema la nariz que es lo que parece un policía cotado no le pare no le pare que es que el policía cotado te rima con la rima que rima yo estoy tostado tu no rapeas con este loco tu eres un desgraciado yo te lo meto de espaldita desde el frente y el de lao tu me lo metes de espaldita y también de lao di que que guau que ya que rapeando tu estas tostado tu lo que eres un maldito desgraciado y si te pones para aquí por la nariz la hueva se va para el lado se va para el lado se va para el lado pero tranquilo compa y dime esta desafinao entiendes que es lo que di que tú tu te puedes ir a tener un palito de eso porque loco tu no pesas tu estas flaco tu estas así degramao de tanta grama que en el barrio te ha dado yo te estoy cingando pero bien cingao tu no sales tu no eres rapero desgraciado yo soy desgraciado desgraciado eres tu vicioso que de chepe se bate no te lo ha fumado porque parece un bate de marihuana mamá ñema del diablo que en el campo en el demonio tiene grama no le pare no le pare que lo que vaya amarilla diga que tu fume y tu te fuma la corilla entiendes que lo que di que el guilla mientras yo estoy en la silla tu es el conja de maquini yo lo estoy baqueando este desde ahorita que el cree que es artista y que tiene un club bacano que revita y lo manda en los periodistas y en diciembre en vez de bate tu lo que te fume varillita varillita tu sabes lo que te digo la jeba tuya la futra conmigo tu sabes que es lo que te digo le dimos yo le dio mi clan le dio whaty boy sus amigos sus amigos y a la tuya le dio Fer PR8 la rabbi y también Ferpa Divo le dio también CHO18 y J Free todavía tiene el toto activo y yo no la he dido tiene el toto activo tu supiste si lo metes tan activo entiendes que lo que activo lo mío es positivo el culo de tu mujer es negativo el toto de mi mujer es negativo un moño que parece una mate de trigo y lo cogen por harina y trigo oye mi pana lo que te digo ahora el que te puso la nariz en el cielo hizo un abuso contigo un abuso contigo que lo que es que tristeza y mi mito él te puso de más esa cabeza entiendes que lo quiere y que él besa yo le pregunté a tu cuerpo y yo le dije que la cabeza no pesa el cuerpo dijo si pesa pero no como una cadena de esas a ti no te interesa hombre de diablo los que agarran una curva con esos te dicen que ir a la endereza si quiere a la endereza si quiere a la endereza si quiere a la endereza no le pare que lo quemanito esa es tu sorpresa loco esa es tu sorpresa que los tuyos no lo mandan atrás por cien no hay una remesa como que no hay una remesa pero los moños tuyos viajan y me lo mandan sin delicadeza sin delicadeza pobre del policía que estaba en la calle oye yo no le paro que tu digas eso yo rapido bacanísimo tu supiste en el seso represento el peso me busco un par de peso 50 pesos a la que te hizo eso porque eso no esta de boca ve aca estan viniendo mamey oye eso porque eso parece un moño cabellar quitate esos tenis yo tengo el malboro tu sabes que tengo el malboro siempre ando con el clan la mami chula nunca solo la mami chula nunca solo tu no notas nada ubicale la gorra aqui una pinca de cloro una pinca de cloro ahora yo me imagino tu si a ti intentan poner este rolo intentan poner este rolo lo dejo se lo mocha a la gente y se le van caminando solas para que es rolo si con la mandala es rolo tu si viste que con la mandala es rolo a mi que me importa que me pongan rolo al final de todo eso tu mujer le dejo caer este bingolo y tu muestra que no se lo deja de la bandera demasiado burro la rabia no se desespera nadie de juzga de cinco mangueras si tu fuera pelotero esa llega primera no eres malo que no te diga el mero tranquilo que tu eres pelotero vale mas que la tuya mucho dinero tu eres como el profeta un maldito botellero entonces yo soy un botellero y por ser botellero mamá yema ahora soy el mejor delguero el mejor delmero ahora ese es tan mala que tu la tiras al suelo y se arma un hormiguero y se arma un hormiguero y se arma un hormiguero tu entiendes que lo que tu sabes es que el vallo el siempre anda en carrito y en cueva porque si sale esa luz pública le rompe un rayo un rayo? pero si a ti no te ha venido a matar demasiado duro yo lo que te voy a montar hay algo que yo te quiero preguntar vea que tu eres maricón fanático de la artista porque el tatuaje dice alahazá 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 oye ese es el nombre de mi mamá entiendes que es lo que es el mio pero el maricón eres tu que tiene tatuado el nombre mio como no me lo voy a tatuado si estoy satisfecho de tanto que me he venido de tanto que me he venido mi guagua uno y mis granos son dos y contigo hemos hecho un trio hemos hecho un trio hemos hecho un trio pero no le pare loco eso no es nada panamio porque a ti que han dado los mio y cuatrocientos tanques de jeja te lo han metido como que me lo han metido? es de chepa que con tu bajo el choper no se ha dormido no se ha dormido oye no se ha dormido no se ha dormido lo bajo que tu tienes es que lo tiene prendido es que lo tiene prendido con una sola nota y dice diablo ese bajo es de los mio ese bajo es de los mio esta de noche y por eso no ha amanecido no saltes pana mio que la guagua esta por golpearse yo tengo mas flow que tu mas piquete que tu yo visto estos clásicos y tu viste camu tu no tienes piquete loco te guardas la luz que tu nunca en tu vida loco va a hacer un bu entonces yo puedo hacer un bu mamá yema si me da la gana yo compro mejores ropa que tu me doy mejores mujeres que tu y ando en un infinity 2017 es lo que no andas tu oye que loca que no andas tu yo nunca te he visto dime y eso es para tu entiendes que lo que eres y que el guu que lo que tu te compras son de las remesas que lo tiran por youtube que lo tiran por youtube que me va a dar un patatú no me ha visto no hay internet donde estas tu a donde estas tu va que esos dos chimis de pierda que no le echaron cachú cachú que no le echaron cachú pero estan bajando su sabe ya coche ya coche entiendes que lo que eres y que que guau y va que jale la cámara que no han se pillado ese pan sobao pero cual pan sobao si eso parecen dos gispetas muranos picheas que la tienen orillao oye que lo que es desgraciado si lo que querian era torturar a jesús le ponen uno de esos y no lo habian crucificado no lo habian crucificado no lo habian crucificado te hubieran puesto a jesús de frente tu le hubieras hablado y no habian que darle tanto candazo ni martillado con el bajo a boca que tu tienes esta asesinado que uno que esta asesinado asesinado esta casi casi ese gritar si tu sigues rapeando pa aquel lado oye lo que pasa desgraciado primero hombre queda un placo que se le caiga que lo mio no es compota tu no lo nota estoy haciendo vaina loco que dan la nota en verdad que dan la nota eso es plata pero plata plata que te hacen cota que te hacen cota demasiado duro mi panal eso tu no lo nota cuidado si tu rebotas esto es plata por eso te aplata como una macota es que tu no lo notas es que tu no lo notas tus líricas no son bacanas loco son tallotas tu eres un muchachito de cota y a ti en la boca loco te di un vaso de compota yo pepe el culo y te rompo el culo demasiado duro por eso el tíctor es mi discípulo y por eso yo reuno ahora tu bajo a boca y tu estan haciendo un frio un dos pa uno oye un dos pa uno el bajo a boca que tu tienes no le ganas ninguno entiendes que no hay que el gajo porque yo me abajo y así como quieras el bajo cual bajo es que es un techo de hierro por eso rebota el grajo el mumo tuyo y te da ahora el que te dio nariz se pasó y te dio nariz de marca no le paro no le paro que lo que es que guau mi nariz mi nariz este es maldito bacalao este es maldito bacalao si con la cabeza de ese gran y lleva pelado y knock out claro que tu me das knock out jfree mirale el bajo a boca mire los bolsillos vienes preparado pero parece que no lo usado toma junta tu chin aquí y tambien vienes preparado vienes preparado me dijo pásamelo a mi por favor knock out que yo si soy sencillo y necesito taparme ese hoyo que lo tengo tu amarillo amarillo no que rapeando tu eres de lego demasiado duro por eso no te me pego tu tienes un bajo a viejo el fórmate una computadora y le puso un cuyo de pie yo tengo un bajo a viejo tu tienes un bajo a viejo tu tienes un bajo a viejo no le paro tu supito loco yo no me asemejo contigo yo no me asemejo porque tu bajo es viejo y en la esquina bebe hasta tra viejo el mayor bebe tra viejo y tu tienes un bajo a boca que le dicen el rambo asesinador de pejo de pejo de pejo ahora esta haciendo unos tenis que viene y prende la señal yo no le paro este es solo mata a cero yo no cojo besas tu supiste que lo que es soy un rey rapero soy un rey rapero el sebo que este tiene esta 50 a 0 como mai puede como mai puede toma la parte de dientes sin toro loco tu vienes juntatelo en los sobaco ahora yo creo que sigue hiriendo juntatelo en los sobaco juntatelo en los sobaco yo rapeo ogro tu supiste manito y tu rapeas flaco oye que tu rapeas flaco la agilidad tuya la tiene tu así en el caso y tu la tienes en la nariz que si te va a caer para allá solamente tienes que poner la nariz así entonces haces que limpio para aquí pero tienes que tener cuidado que tu puedes salir por ahí tu nací también en el lado coñazo y en la casa tuya de día te daban cocotazo oye te daban cocotazo y cuando tu salías pues le bajas un par de tablazos a mi me daban un par de tablazos pero este tiene una nariz que siempre se bebe a la nariz tiene que darle un vaso o si no se ve en problema tu tienes un bajito de la nariz o si no se ve en problema si no se ve en problema entiende que lo que es tu dime lo que te quema que te voy a montar el sistema que en el barrio tuyo te han metido todos los días pila de yemas te han metido pila de yemas ahora el que te dio esa cadena te tenia pila de yemas y te la dio para que tu te jorobes y unos tenis para que te aprietan los pies oye pila de yemas pila de yemas tu entiendes que lo que es termina rabia oye este es el dilema oye este es el dilema pero la que te regalo eso después que te lo dio tu le viste problema JBLAY MITTELMOA hago un rebase tirame el bima mañana hombre que no se baña con hace mira el unico aceite que sirve es para el peinace para el peinace para el peinace te lo metes por la nariz así para tu gase ya no ma oe 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 e e y a a a a a a Gracias por ver el video.